Música Se desbordó la navanilla, era el titular de cabeza de plana del comercio aquel sábado 24 de agosto de 1957. Cabe aclarar aquí que todavía se ha hablado del río, y no de la presa que más tarde lo contendría para alimentar una central hidroeléctrica. Dos informaciones que respondían a las expectativas de muchos cienfuegueros también se publicaban en la primera página del comercio. Una relacionada con la terminación de calles aledañas a dos importantes inmuebles recién terminados, uno de ellos el Hospital Civil. La otra tenía que ver con el relleno de una zona baja ubicada al norte de la ciudad, primer paso para la construcción de una doble vía hasta cuatro caminos. A falta de apoyo oficial, la acción era asumida por contribuciones populares y de instituciones benéficas. Música Ahora se hablaba de que unas 17 millones de personas podrían resultar afectadas en los Estados Unidos. Faltaban 11 días para el 5 de septiembre. Música 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 Música